Hola chicos, comentan en el día de hoy chicos y chicos nos encontramos en Nueva Era chicos, pero ya están los nuevos fósiles chicos. No mames, vamos, compremos el lulo. ¡Chicos! ¡Qué chuli! ¡Lol! Ah, ya no me alcanzan. Pero chicos, no mames, están los chulis los nuevos. Solamente me alcanzaron para tres. Pero no importa, están los chulis. Voy a tratar de conseguir más plata y comprarle más huevitos. Miren, mientras tanto vamos a hacer creciendo esto. Pero está re chuli los nuevos huevos fósiles. Chicos, no pude hacer el vivo. Bueno, el directo, mejor dicho, ¿qué les había dicho? Ya que... Ya que... No sé, no me dejaba... No sé, no me dejaba hacer el directo. Pero miren, estos huevos fósiles están de chulis. Pero a mí solamente me alcanzaron para tres Fs. Pero no importa. Voy a ir a mi casa. A ver si puedo vender algo. Y... Comprarme más huevos. Porque el dinero que tengo es poquito. Pero no, ya toda la gente está yendo con huevos fósiles. Están de chulis los huevos. Bueno, bien, dale like. Por los nuevos huevos fósiles que salieron. Reventaos el botón de like. Escribiros en los comentarios si ya... Si ya compraros los huevos fósiles. Pero bueno, eh... Me encantaron los huevos, chicos. Eh... No me compré... No me... No me compré huevos australianos. Pues... Ya que la gente está comprando huevos australianos. Para el futuro. Que ya no iban a estar. Pero miren. Este huevo fósiles está el de chulis. Me... Me encanta. Ok. Eh... Voy a mirar a ver qué puedo vender de mi casa. Para comprarme más huevos, obviamente. A ver... A ver... Creo que sí. A ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que voy a hacer es... Lo que tengo que poner. Lo que tengo. Lo que tengo que poner. Lo que tengo que poner. Está bien. Lo que tengo que hacer. Lo que tengo que poner. Vamos Miren A ver Que lindo, que lindo Voy a empezar Esto lo voy a crear Por acá Así Y aquí Voy a ponerlo normal Las luces Luz Aquí Y listo Chico Chicos Si no voy a comprar otro huevo Tal vez otro día le dieron más dinero Y me compro más huevos Por ahora voy a abrir Voy a abrir este Bueno, ya me están dando plata al juego Y bueno, lo voy a hacer crecer Y cuando yo lo haga crecer ya volvemos Chicos, bueno Cuando lo abra tal vez Si me gusta alguno Le voy a echar esta Poción de montar Para que se aire Perdona Por ahora no la voy a echar a ninguna Menos mal que guardé la poción Miren Está ya chula Perdona Por ahora solamente tengo cuatro huevos Pero más adelante voy a tener My huevos Ya volvemos Chicos, acá también se compra el nuevo huevo fósil Miren, puede salir cualquiera de estos animales Yo quiero que me salga el T-Rex O otro animal chido Chévere, miren O el mamut O este Cualquiera quiero que me salga Con tal de que sea algo súper chévere de dinosaurio Bueno, aquí se puede ver los típicos animales que pueden salir Miren Bueno, ya me ha pedido algo Ya, entonces Voy a llegar a dormir Y ya volvemos Chicos, estoy llevando el huevo fósil A la escuela Creo que es la última Activa Más o menos Para que me crezca todo ¿Vamos? Listo Chicos Todo el mundo está ahí Miren Esa poco gente Está en la escuela De huevos fósiles chulos De los antoros Pero bueno Vamos a esperar hasta aquí Hasta que se complete lo de la escuela A ver si es que ya me sale El animal A ver No, me falta la última actividad Sí, la última actividad y me sale Me sale el animal Pero una vez Creo que está aquí ¿A quién le ha salido? A este Miren A este le salió A ver si Bueno Hoy Ya vengo Chicos Ya lo he hecho crecer Chicos LOL Miren lo que me ha salido Me ha salido Un Perol Perolático Como alguien me hizo LOL Miren lo que me ha salido Qué chuli Tal de chuli Tal de chuli Bueno Vamos Miren a ver si Crecimos a otro Bueno A ver Solamente vamos a crecer Dos Dice Mortadela Viva la mortadela What Vamos a crecer Este Y Ya volvemos Ya volvemos Chicos Me salió Esto Un Estegosaurio Está el de chuli Tengo que mirar A ver Qué me salen Estos dos Like si quieres ver En otro video Abriendo los demás huevos Y aplicando la poción De pintar Chau Dale like Y suscríbete